si seguimos las maldiciones de los mundiales estos son los países que no ganarán la copa argentina la maldición dice que quien gana la copa américa no levantará la copa del mundo pero argentina tiene otra maldición si este sábado le gana a méxico va a traer consigo la maldición de méxico que dice que si eliminas a méxico no serás campeón mundial francia este tiene dos maldiciones se dice que el que fue campeón anterior en un mundial quedará eliminado en fase de grupos pero también que el país que gana el balón de oro no tendrá la fortuna de ganar la copa mundial brasil tiene la maldición del ranking de fifa que dice que la selección que llega como líder en el ranking nunca ha podido ganar la copa desde que fifa creó esta lista en 1992 méxico también se carga dos maldiciones la clásica del quinto partido donde logra superar la fase de grupos pero es eliminado en octavos y la del director técnico extranjero se dice que el país que ha tenido un entrenador extranjero no ha salido campeón mundial pero esta maldición no sólo la tiene méxico también catar ecuador irán arabia saudita costa rica bélgica canadá marruecos corea del sur y croacia ya por último tenemos la maldición del grupo f que dice que ningún equipo del grupo f ha ganado el mundial en la historia esta no es oficial pero la incluiré se dice que países bajos siempre pierde en las finales